¡Suscríbete al canal! Y unas botas de charol Las botas se me rompieron El dinero se acabó Voy en busca de mi perro Que valía más que yo Al salirme de la Habana De nadie me despedí Solo de un perrito chino Que andaba detrás de mí Como el perro era muy listo Un señor me lo compró Por un poco de dinero Y unas botas de charol Las botas se me rompieron El dinero se acabó Voy en busca de mi perro Que valía más que yo Nana Caliche no sale de casa Porque los pollos le comen la masa Nana Caliche no sale al sermón Porque su perro se come el turrón Nana Caliche no sale al mandado Porque su perro se come el salvado Nana Caliche no sale al mandado Porque su perro se come al canario Buenos días su señoría Mandan dirundirundirundan Que quería su señoría Mandandirundirundan Yo quería una de esas flores Mandandirundirundan ¿Cuál de ellas usted prefiere? Mandandirundirundan Yo prefiero la más bonita Mandandirundirundan ¿Qué nombre le pondremos? Mandandirundirundan Le pondremos amapola Mandandirundirundan Ese nombre no le agrada Mandandirundirundan Le pondremos margarita Mandandirundirundan Ese nombre no le agrada Mandandirundirundan Le pondremos violeta Mandandirundirundan Ese nombre sí le agrada Mandandirundirundan Buenos días su señoría Mandandirundirundan ¿Qué quería su señoría? Mandandirundirundan Yo quería una de esas flores Mandandirundirundan ¿Cuál de ellas usted prefiere? Mandandirundirundan El gigante del pino Ahora baila, ahora baila El gigante del pino Ahora baila por el camino El gigante de la ciudad Ahora baila, ahora baila El gigante de la ciudad Ahora baila por el mar El gigante del pino Ahora baila, ahora baila El gigante del pino Ahora baila por el camino El gigante de la ciudad Ahora baila, ahora baila El gigante de la ciudad Ahora baila por el mar El gigante del pino Ahora baila, ahora baila El gigante del pino Ahora baila por el camino El gigante de la ciudad Ahora baila, ahora baila El gigante de la ciudad Ahora baila por el mar El gigante del pino Ahora baila por el mar El gigante del pino El gigante del pino El gigante del pino El gigante del pino